Bienvenido a nuestro último video con respecto a las genealogías dentro del libro de Génesis. Para mí esto es un gran logro porque muchas veces he empezado cosas y no las he terminado y esta vez estoy terminando esto. Y espero seguir el próximo tema que lo voy a mencionar al final de este video. Así que no se vayan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole el último video, el final video de nuestra serie sobre el libro Génesis y las genealogías. Y espero que esto le haya sido de mucho aporte a su conocimiento. Y si a usted le ha gustado todo este video, bueno, déjeme un me gusta, un like en cada video y comparte este video con personas que usted considere que necesitan aprender sobre este tema. Bueno, entramos entonces a lo que venimos. Una de las cosas que desvía muchos lectores de la historia de Babel es la traducción del nombre de la ciudad como Babel. Pero esta palabra Babel es simplemente la palabra hebrea estándar para Babilonia en el resto del Antiguo Testamento. Se traduce como Babel en las traducciones al español de Génesis 11.9 porque suena como balbuceo, representando la confusión de discurso mencionado en la historia. Además, imita la palabra hebrea Babel. El único otro lugar donde se traduce el nombre de esta ciudad Babel es Génesis 10.10, lo que debería haber advertido incluso a los lectores que no se trata de la primera ciudad del mundo, sino de una ciudad e imperio histórico en particular. Babel se usa para ambos en el Antiguo Testamento. Este es el imperio que conquistará Judá, destruirá el templo de Jerusalén y llevará prisioneros de guerra al exilio. Más tarde, adquiere el significado simbólico en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 14.8, Apocalipsis 16.18, Apocalipsis 17.5, Apocalipsis 18.2, Apocalipsis 18.10 y Apocalipsis 18.21. Y esto es debido a su desafío paradigmático a Dios. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta de que Babel es como se le dice a la Biblia en hebreo Babilonia. Pero vemos, como dije en el video pasado, como este concepto no solamente se va a través de la historia de la Biblia, sino que también llega hasta el Nuevo Testamento. Aunque la Tabla de las Naciones se presenta como la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, Génesis 10.1, los linajes de estos tres se dan en orden inverso. Primero, se enumeran los descendientes de Jafet, el menor, Génesis 10.2-5. Y luego los descendientes de Cam, el hijo mediano, Génesis 10.6-20. Y finalmente los descendientes de Sem, el mayor. Génesis 10.21-31. Este orden es algo desconcertante hasta que nos damos cuenta de que la última persona nombrada en la genealogía de Génesis 10 es Sem, Génesis 10.31. Y que la genealogía inmediatamente después de la historia de Babel es el linaje de Sem, que conduce hasta Abraham. Génesis 11.10-26. Entonces vamos a pasar a la próxima slide. Ok, ahí está. Es irónico que la motivación de los constructores de Babel sea querer hacerse un nombre, Génesis 11.4. Sin embargo, no se nombra a nadie en la historia. Esto contrasta marcadamente con las otras narraciones de la historia primitiva, que han nombrado personajes y especialmente con las genealogías circundantes, ya que una característica esencial de una genealogía es que está llena de nombres. Pero las ironías aumentan. El apellido en la genealogía anterior de Sem, Génesis 10.31, y Sem es también el primer nombre de la genealogía que sigue, Génesis 11.10. Pero el nombre de Sem es en sí mismo la palabra hebrea para nombre, Shem o Hashem, el nombre, ¿verdad? Hashem, que muchos dicen, le gusta decir, es eso de siguiendo las raíces hebreas. Así que tenemos un pueblo sin nombre que intenta ambiciosamente hacerse un nombre. Cuando Dios ya ha pronunciado un Sem a través de los procesos ordinarios de nacimiento, fundamentados en la creación. Y esto me gustaría volverlo a leer. Esto es algo nuevo para muchos quizás, pero las ironías aumentan. El apellido en la genealogía anterior es Sem, Génesis 10.31, y Sem es también el primer nombre en la genealogía que sigue, Génesis 11.10. Pero el nombre Sem es en sí mismo la palabra hebrea para nombre, así que tenemos un pueblo sin nombre que intenta ambiciosamente hacerse un nombre. Y eso es lo que se ocupa en el relato de la Torre Babel, que se quieren hacer un nombre. Cuando Dios ya ha proporcionado un Sem a través de los procesos ordinarios de nacimiento, fundamentados en la creación. Y en contraste con este intento de hacerse un nombre, Dios prometerá más tarde engrandecer el nombre de Abraham, Génesis 12.2. Un resultado apropiado para un descendiente de Sem, nombre. Y a pesar del callejón sin salida de Babel, es la línea de Exet que conduce a Abraham, a través de quien Dios pretende traer bendición a las naciones del mundo, Génesis 12.3. Y esto es bien importante ver porque tenemos que ser más detenidamente, leer quizás las notas que están abajo de nuestras Biblias, donde nos dicen que quiere decir X nombre, el nombre de Sem quiere decir nombre. Pero vemos que en Babilonia, en la Torre Babel, ya habían ellos querido hacerse un nombre. Y esto Carmen Imes ha escrito acerca de, por aquí lo tengo en español, acerca de que somos portadores de su nombre. Ustedes lo van a poder ver en publicaciones Kerigma. Entonces, este concepto de, una vez más, lo que dije acerca de Apocalipsis, de Babel y Babilonia, que se llena de este concepto a través de la Biblia, lo mismo encontramos con el concepto de nombre. ¿Verdad? Y leemos en los 10 mandamientos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, esto es, se vuelve a repetir, en el nombre de Jesús. ¿Cómo somos salvos? En el nombre de Jesús. Y en su nombre vamos a echar fuera demonios, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Es una teología bíblica que se va armando desde el libro de Génesis. Y por eso es tan importante leer el libro de Génesis. Muchos les gusta leer el libro de Génesis. Por ejemplo, los creacionistas ponen énfasis de, oiga, ahí se creó todo, todo, todo. Y por eso es que necesitamos eso. Sí, yo no es que niegue el creacionismo. Yo creo que Dios creó las cosas. Todo lo que vemos está creado por Dios. Pero no creo la versión que los creacionistas dan. Pero lo que yo estoy enfatizando en estos estudios es ver estos temas que ya están apareciendo en el libro de Génesis y los vemos a través de la Biblia, lo que se le conoce como teología bíblica. Seguimos. Podría parecer, no extraño, que en la genealogía del Génesis exista una persona con el nombre Sem, que significa nombre. Pero esto es simplemente parte de un patrón que muchos nombres simbólicos en la historia primitiva, de muchos nombres simbólicos en la historia primitiva. Esto va más allá de lo que he mencionado. Adán, humano, enos, humano, noé, consuelo y sem, nombre. Eva, a quien se llama la madre de todos los vivientes, Génesis 3.20, suena como la palabra hebrea para vida. Caín, a quien Eva dice que adquirió o obtuvo con la ayuda de Dios, Génesis 4.1, suena como el verbo adquirir o obtener. Abel, cuya vida se apaga rápidamente, es simplemente la palabra hebrea para vapor, aliento o inutilidad sin sentido, que es un tema en Eclesiastes. Y Zed, a quien Eva dice que Dios designó para reemplazar a Abel, Génesis 4.25, suena como el verbo que significa establecer, colocar o designar. Seguimos a la próxima slide. La última. La presencia de nombres simbólicos en la historia primitiva, Génesis 1.11, sugiere que interpretamos mal tanto a las narrativas como a las genealogías, si tratamos cada nombre como si representara una persona histórica distinta. Ciertamente los nombres en las narrativas se presentan como individuos, pero son individuos arquetípicos. O sea, son de ejemplo que lo vamos a ver de nuevo salir esos temas, los significados de su nombre vamos a verlos una y otra vez resalir en la narración, no solamente del Pentateuco, sino que mucho, mucho después. En lugar de leer las genealogías de Génesis 1.11 como si estuvieran destinadas a contar con precisión, según el cálculo moderno, y aquí está mi crítica a los creacionistas, cada generación, desde la creación hasta el presente, es mejor preguntar acerca de su función prevista. Y esto es donde John Walton tiene problemas con los creacionistas, de que la creación no es tanto de que no define la creación, qué es lo que existe, o sea, como mar, el Señor creó el mar, sino la función del mar, por ejemplo, que es la función que tiene el mar. Pero eso sería otro gran tema y también es un libro que también Publicaciones Kerigma ha publicado. El mensaje de las genealogías del Génesis en conjunto. Para terminar, cuando se toman juntas todas las genealogías de Génesis 1.11, queda claro que todos los enumerados son parte de una familia humana. Esta imagen de la humanidad de la cual somos parte se presenta a los lectores del Génesis para que podamos comprender mejor nuestra propia condición, tanto bendecida por Dios como maldecida por el pecado. Bueno, llegamos a terminar todas estas series del estudio de los orígenes de las genealogías de Génesis. Yo le invito a que me deje un like, a que se haga miembro a este canal y que comparte este video. Déjenos también un comentario abajo para ver qué le pareció todo esto a usted. Y como prometí, voy a hablar acerca del próximo tema que vamos a tocar acerca del libro Génesis. Que van a ser ciertas leyendas, mitos y historias paralelas que encontramos en los pueblos circunvencinos. Y vamos a hablar acerca de, por ejemplo, Enuma Elish y de otros relatos que son paralelos con el Génesis. Que son paralelos porque están también, se encuentran también en otros pueblos circunvencinos de los que salieron de donde estaba, mejor dicho, Israel o el pueblo de Dios, de que salió con Ur de los Caldeos con Abraham y que llegó a Canaán, pasó por Egipto, etc. De eso vamos a estar hablando. Adentro de Génesis, no nos vamos a ir fuera porque no, nunca vamos a acabar. Sería otra clase, sería otra serie. Pero ese va a ser el próximo tópico que vamos a ver. Vamos a ver los relatos de estos pueblos y vamos a ver los paralelos con la Biblia. Y claro, vamos a ver dónde son paralelos y dónde diverjan después estas cosas. Así que yo le invito a las nuevas, a estos nuevos, van a ser unos cuantos, no estoy seguro, y van a ser más largos también lo que vamos a estar viendo, voy a estar hablando más. Aquí solo una introducción para ver si a ustedes les gusta lo que estoy haciendo. Y les doy gracias a todos los que son miembros de este canal porque ellos están viendo inmediatamente esta segunda parte de esta, de esta final parte, la segunda parte. Gracias por apoyarme e invito a aquellos que se han, que han esperado los cinco días, que sean miembros de este canal. Apóyenme, por favor, así por cinco, diez o quince dólares al mes. Yo les agradecería mucho. Igualmente, si pueden ver por medio de Paypal o Patreon, para hacer estas slides, yo estoy pagando un promedio de 17, 18 dólares al mes. Quisiera tener más. Ahorita solo seis caracteres puedo poner. Si me ayudan ustedes más, puedo poner 12 mil caracteres. O sea que puedo estar hablando quizás por 20 minutos y puedo estarles enseñando más. Así que yo les invito que si ustedes pueden hacerse parte de este canal, háganlo para que así yo pueda pagar también cómo hacer las slides. Estado está considerando tenerlas o no o aún pagar a alguien que las haga, porque eso es lo que también ayuda a ustedes a poder absorber toda esta información. Pero si usted le ha sido de ayuda, le ha sido bendición, si ha entendido más el texto, por favor, deje su comentario abajo. Yo lo voy a lo voy a leer, lo voy a apreciar, porque así voy a entender cómo es que ustedes están absorbiendo lo que les estoy dando. No se olviden entonces darme un like, hacerse miembro a este canal, hacerse a suscribirse a este canal, compartir este video, dejar un comentario si usted lo desea, como también ver las notas del video, donde usted puede ver dónde encontrarme en internet, como también cómo apoyar esto, este canal por mi PayPal, Patreon. Y no se olvide que se puede hacer miembro para poder ver inmediatamente estos videos. Yo le bendiga y hasta la próxima.